Me pareció fantástico porque sirve para un montón de cuestiones en esta reunión que tuvimos porque hay un montón de prejuicios, un montón de rumores y todo lo que es de conocimiento público respecto a esta situación. Lo que tiene que quedar claro, y lo voy a reafirmar nuevamente, nosotros queremos el desarrollo del cerro. Lo que está en cuestión es el resto y que está trabado por una causa judicial, que es en lo que nos pusimos de acuerdo hoy para pedirle al juez, mediante una reunión que le vamos a solicitar, la celeridad de la sentencia. Una vez que esté la celeridad de la sentencia y se defina eso, creo que se destraba, después discutiremos distintas cuestiones que tienen que ver con el emprendimiento en sí, si es a favor de la empresa y si no, bueno, tendremos que rever y empezar de nuevo. No, pero nosotros bajo ningún aspecto estamos en contra del desarrollo del cerro, como hay gente que lo ha querido promover. Esto tiene que quedarle claro a la comunidad. Nosotros sabemos que el desarrollo turístico y recreativo y deportivo del centro invernal es una cuestión positiva para la economía de la comunidad y lo estamos alentando. Lo que sí, yo voy a ser cuidadoso de lo que dije siempre. Mi posición fue clarísima siempre, de respeto hacia las instituciones y por ende la justicia es un poder que bajo ningún aspecto yo voy a pasar por encima de ese poder. Así que, bueno, clarificado esto, después de tanta discusión, nos pusimos de acuerdo en este aspecto, hay que buscar una audiencia con el juez Reuchi que tiene la causa para pedirle celeridad en la sentencia, en la definición. Y mañana, aprovechando que está la Secretaría de Medio Ambiente de Provincia, se le va a pedir celeridad también con respecto al llamado a audiencia pública por el tema del proyecto del Cerro Encino. Una vez destrabadas estas dos situaciones, ¿se estima que podría allanarse el camino como para entablar otro tipo de diálogo? Pero totalmente, que además ya ha habido prejuicios y mala intención en algunos aspectos porque yo fui claro, discutamos todo lo que haya que discutir mientras la justicia define la situación legal de lo que está en cuestión. Y eso por ahí fue mal interpretado por algunas personas y se ha querido hacer aparecer algo que no estaba dentro del acuerdo que se estableció el 26 de febrero del año pasado en las Nalca cuando nos reunimos las partes del gobierno provincial, el Endipen, el Club Andino Piltriquitrón, la empresa Ladera y nosotros como municipios miembros del Endipen. Ahí convenimos de qué forma nos íbamos a manejar, de qué forma garantizábamos la temporada, cosa que se abrió el 6 de julio del año pasado y que fue, yo considero, exitosa en base a todo esto que habíamos convenido. Y de ahí para adelante se desvirtuó y se trastocó y en algunos aspectos quiero creer por no mala intención sino por distintas cuestiones. Pero bueno, yo estoy a favor de que saquemos una propuesta consensuada al respecto, a pesar de que hay situaciones que son extremas, ver si una vez por todas a los bolsonenses nos podemos reunir todos, discutir cómo corresponde en un ámbito de respeto y ver si sacamos cuestiones que den otras características a todas las políticas que haya que implementar porque no podemos vivir cascoteándonos permanentemente y objetándonos permanentemente cosas. Alguna vez tenemos que dar muestras de adultez y ver con las diferencias, ver si encaramos cuestiones que estén vinculadas hacia un mismo objetivo. Gracias por ver el video.